Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor, con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar?